un moto g6 como desarmar un moto g6 el normal que tiene la huella acá abajo hay que calentar el borde mostrar solamente lo básico para que tengan idea de cómo se desarma este teléfono no le pueden hacer mucha presión al tapa porque se parte él trae el adhesivo en todo el borde trae el adhesivo moto g6 no tiene adhesivos en el centro no hay flex cintas flex que se puedan reventar y pues la tapa obviamente como es cristal no se le puede hacer mucha presión porque porque se parte miren por donde viene el adhesivo acá abajo estos bordes de acá para saber en dónde calentar y donde se le hace la presión moto g6